Surgen publicaciones en redes sociales de los integrantes del cartel del noreste tropa del infierno. Que fueron abatidos el esta semana ocho sicarios en total que iban huyendo tras atacar a policías estatales, este es otro de los sicarios abatidos el comandante Corona quien murió tras huir de los militares en la colonia Benito Juárez. El cartel del noreste es una organización criminal mexicana producto de una escisión de los Zetas, nacida como eclosión por la captura de su último líder absoluto, Omar Treviño Morales, alias el Zeta 42, un familiar, mujer, le escribe esta dedicatoria a uno de los ocho sicarios caídos el comandante Corona. Se rompió el silencio un millón de balas despojo la calma and se volvió un infierno vestidos de guachos vestidos de negro. Tumbando contrarios cayeron al suelo con tantos impactos se desmanecieron heridos de muerte presionaban fuerte. Nunca se rindieron iban a la guerra y en cuanto a las reglas ellos la cumplieron al viso al llamado anda al mirar los cuerpos no podía creerlo era demasiado. Yo que estoy curtido estaba impresionado miles de casillos estaban tirados los hombres caídos no se levantaron hay un desconcierto por aquel encuentro, pierden ambos lados aumento el rencor y se espera lo peor ni como evitarlo. Comandante Corona el 200 aunque les cague siempre fuiste una verga roba mi amor.